Buenas noches, bienvenido a Tercera, su servicio, ¿está en el club? ¿Apumulabilidad? No. ¿Desea aplicar algo al club? No. ¡La veinte mil! Iniciamos el cero para veinte mil de la segunda corriente. ¿Se colabora bajándose de la moto? Sí. ¿Se un veinte mil? ¿Se un veinte mil? ¿Le recibo su cuenta y le doy? Tercera. Gracias por comprar el Tercera, su servicio, que tengo más que disfrutar. Gracias. 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 Gracias.